DJ Lele, lele, lele Bebe, lele, lele Alelele, alelele Escucha Un sol llorar Resolación Llevo en mi alma Mas lo siento No puedo darte amor Que cicatricen Este dolor Besa en mi carne Y oscurece A este corazón Tus ojos me dieron luz Tus ojos me dieron vida Ahora me hace llorar Tal vez era fantasía Tus ojos lloran Resolación Llevo en mi carne Mas lo siento No puedo darte amor No puedo darte amor Mi niña linda Te di mi vida Otro solo un poco de risa Si no lo viste Y si no lo ves Lo siento Yo no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No, 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 ya no, ya no, ya no te quiero ni ver mujer No te puedo querer Yo no te puedo querer Yo no te puedo querer A ti ya no, ya no te quiero Solo me te juro que te olvide, olvide No te puedo querer Yo no te puedo querer Cuando el amor se va Si de esta manera Uno carga la culpa Y otro la pena No te puedo querer Ya no te quiero No te puedo querer No te puedo querer Solo me te quiero Ya no te puedo querer Yo ya no te quiero Ya no te puedo querer Mujer No te puedo querer Tu recuerdo Hoy se lo lleva el viento No te puedo querer Mejor solito Solito pero contento No te puedo querer Vaya, vaya Vete de mi Salome Yo no te puedo querer 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 Yo no te puedo querer